Bienvenidos a la serie virtual Brain Blast del Centro Shailene Marcos de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer's de la Universidad de San Diego. Mi nombre es José Sorian López, soy un neurólogo y cuido a personas con demencia de Alzheimer's y otras demencias. Estoy particularmente interesado en el cuidado de personas en la comunidad latina. Me complace presentarles nuestra serie virtual Brain Blast. Cada una de las breves exposiciones incluidas en la serie han sido creadas por un colega del Centro Shailene Marcos ADRC, cuya experiencia en investigación sobre el envejecimiento cerebral se centra en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de Alzheimer's y las demencias relacionadas. Cada uno de los expertos aparecen en esta serie estudia un aspecto único del envejecimiento cerebral y ha desarrollado una breve descripción de su investigación actual para resaltar los avances en la ciencia que se llevan a cabo aquí en la Universidad de San Diego. Esperamos que utilice este recurso gratuito para aprender sobre los avances en el envejecimiento cerebral, la importancia de la investigación y la multitud de oportunidades para involucrarse y participar en estudios de investigación. Bienvenidos. Mi nombre es Yvonne Arias. Soy trabajadora social y coordinadora de estudios en el Centro Shailene Marcos de la Investigación de la Enfermedad de Alzheimer's y otras demencias en la Universidad de California en San Diego. Nuestro centro es una organización sin fines de lucro que está fundado por el Instituto Nacional del Envejecimiento. Somos uno de los primeros cinco centros que ahora son más de 30 centros dedicados a obtener más conocimiento acerca de las causas, características clínicas y tratamientos para la enfermedad de Alzheimer's y otras demencias. Nuestra meta es descubrir la manera de prevenir y eventualmente erradicar la enfermedad. Es un placer estar aquí con ustedes para platicarles sobre nuestros programas que se enfocan en la calidad de vida de una persona con demencia y sus seres queridos. Esta es la parte que nos distingue de otros centros de estudios. Aparte de proveer estudios y pruebas de memoria a la comunidad, nosotros tenemos programas dedicados a proveer apoyo para aquellos viviendo con la enfermedad neurodegenerativa como una de las demencias. Trabajamos con distintas organizaciones en la comunidad que nos ayudan a crear programas gratuitos diseñados para proveer estimulación social, autonomía, autoestima y remicencia. A pesar de que aún no hay medicamento para curar las enfermedades de la demencia, el tener este tipo de estimulación puede proveer gozo y placer, al igual que mantener la mente estimulada. En este video les voy a platicar sobre programas que estamos ofreciendo en español. El programa Memorias en el Museo fue inspirado por un programa llamado Nos Vemos en el Museo MoMA, localizado en Nueva York. Y en este programa trabajamos con la Asociación de Alzheimer's y diferentes museos en Malvoa Park para dar tours de distintas exposiciones en estos museos. Nosotros capacitamos a los guías para que den estos recorridos a personas con algún tipo de problema con su memoria. El propósito de este programa es de proveerle a la persona con demencia la oportunidad de socializar con los demás y proveer estimulación cognitiva al estar participando y platicando sobre el arte. Y este programa es ofrecido en inglés y en español. actualmente lo estamos ofreciendo de manera virtual, pero esperemos que pronto podremos ofrecerlo de nuevo en persona. Para participar en este programa simplemente visite la página smadrc.eventbrite.com o también puede llamar al 858-822-4800 para registrarse. Después de la registración se le mandará una invitación por correo electrónico para terminar de registrarse y así tendrá todas las instrucciones para ver cómo conectarse a la plataforma de Zoom. Adicionalmente estamos ofreciendo una clase de fotografía en colaboración con el Museo de Artes Fotográficas. Para más información acerca de esta clase puede llamar a nuestra oficina. Por último les quiero compartir información acerca del grupo de apoyo para familia y que esté cuidando de algún ser querido con demencia. Este grupo es ofrecido por la Asociación de Alzheimer's en colaboración con nuestro centro y el centro de Glenertown Square localizado en Chula Vista. El ser cuidador puede ser muy difícil y unirse a un grupo de apoyo es importante para poder desarrollar un sistema de apoyo. El grupo le ofrece maneras para intercambiar información y platicar sobre los desafíos y posibles soluciones que puede haber. También es importante hablar sobre los problemas y diferentes formas de afrontamiento. Es muy importante que compartamos los sentimientos y las necesidades y preocupaciones que tenemos al estar cuidando de algún ser querido con algún tipo de demencia. Y claro también en estos grupos se aprenden sobre muchos recursos en la comunidad que se pueden utilizar para ayudar en esta etapa difícil. Para registrarse al grupo de apoyo usted puede llamar al 800-272-3900. Todos debemos de tener apoyo en los momentos difíciles y estos programas están aquí para usted y para sus seres queridos. Son gratuitos y no hay obligación de participar en nuestros estudios. Ustedes se merecen el apoyo. Aprovechen de estas oportunidades. Aquí los esperamos con mucho gusto. Para más información, favor de llamar al 858-822-4800. O también puede mandar un correo electrónico a participate-ucsd.edu. Me despido agradeciéndoles por su interés y su atención. Hasta luego. Esperamos que haya disfrutado esta presentación de nuestra serie virtual Brain Blast del Centro Shailene Marcos de Investigación de Enfermedad de Alzheimer. Por favor busque otros videos dentro de esta serie y compartanlos en su comunidad. Esperamos que considere la posibilidad de participar en estudios de investigación sobre el envejecimiento del cerebro. El centro siempre tiene nuevas oportunidades de participación. Actualmente buscamos adultos sanos de 65 años o más sin problemas de memoria. También buscamos personas que tengan un diagnóstico de deterioro cognoscitivo leve o enfermedad del Alzheimer. O demencias relacionadas, tales como la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Louis, la demencia de Parkinson, entre otras. Su participación puede marcar la diferencia para las generaciones futuras. Además, nos orgullece informarles que tenemos un equipo bilingüe bicultural que puede realizar las visitas de estudio en español. También contamos con dos ubicaciones dentro del Condado de San Diego, en las ciudades de La Joya y Chulavista, para facilitar el acceso de participación en nuestros estudios de investigación. Por favor, haga clic en el enlace de la descripción que está abajo para completar la breve encuesta sobre la presentación que acaba de ver. Si vive en el Condado de San Diego y está interesado o interesada en participar en las investigaciones, estaríamos encantados de comunicarnos con usted. Por favor, proporcione su información de contacto en la encuesta para poder comunicarnos. Toda la información proporcionada en la encuesta está protegida. Una vez más, le agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima vez. Gracias volemus. Gracias por ver el video.